Nos encontramos con el doctor Juan Manuel Carrera. La verdad es que una gran manifestación de la gente el día de hoy con mucho cariño, con mucho compromiso y seguramente este ánimo se va a reflejar el próximo domingo en las urnas y como dices, a partir de ahí construir una nueva historia, una nueva historia de trabajo, de esperanza para el altiplano y de hacer más y mejor por el altiplano Potosí. ¿Qué tal lo recibió la gente de Matehuala y el altiplano? Yo la verdad es que los vi muy contentos, con mucho ánimo, con mucha disposición y los vamos muy comprometidos, porque este cariño se tiene que pagar con mucha responsabilidad y con mucho trabajo por esta región. ¿Algún mensaje para nuestra gente que nos vea a través de hogarrio.com? Que no se les olvide que el próximo 7 de junio son las elecciones, que nos acompañen a votar y que voten Carreras Gobernador. Muchísimas gracias, hasta luego.